¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, continuando con el curso, o el curso express de Catalon, ya hemos hecho varias cositas, ya hemos creado algunas tareas, algunas acciones, hemos interactuado con la página web para hacer un login. También vimos cómo cargar los datos de acuerdo a un ambiente a través de un factory. Si no sabes de qué estoy hablando, te invito a ver el playlist completo del curso para que estés al día. Entonces, habíamos dicho que decíamos que el actor, de todo este diagrama, ya hicimos los tags, las actions, y nos hace falta ver la parte de las questions. Como les decía anteriormente, una question es cuando yo pregunto acerca del estado de la página. Yo también puedo preguntar acerca del estado de la base de datos. Entonces, todo el sistema, o sobre el sistema que estoy actuando, yo puedo preguntar qué pasó con esa parte del sistema. Como les digo, puede ser la base de datos, la página web, una API, por ejemplo, preguntar cuál fue el código de respuesta que obtuve, o cuál fue la respuesta, el texto como tal que obtuvo, el mensaje, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas son los questions. Para dejarlo un poco más claro, mi concepto, mi forma de ver, un question es el que se encarga de traer el resultado actual. Simple como eso. Es el resultado actual que finalmente yo lo puedo usar más adelante para hacer una aserción. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo usar el question como resultado actual para compararlo con un resultado esperado y validar qué coincide. ¿Listo? Entonces, así de sencillo. Entonces, cuando nosotros hacemos un login acá, digamos que todo el sistema interactúa bien, metemos nuestro username, nuestro password, pero ¿qué vamos a esperar? ¿Qué se espera al hacer este tipo de steps? O este tipo de acciones sobre la página. ¿Listo? Entonces, ahí es donde nosotros queremos preguntarle a la aplicación, venga, cuando yo ingresé los datos inválidos, quiero preguntarle a usted qué pasó. Cuando yo ingreso los datos inválidos o no válidos, la idea es que la aplicación responda de cierta manera, ¿cierto? En este caso, se espera, por ejemplo, claramente que la persona no haya podido iniciar sesión y que se le muestre, en este caso, pues, el formulario para que vuelva a intentarlo, pero además que aparezca un mensaje donde le indique que puede ser que tenga errores con su usuario o contraseña. ¿Listo? Entonces, este es el resultado actual, este texto que tenemos acá. Yo puedo preguntarle a él sobre ese texto que se obtuvo para después o posteriormente poder hacer una ascensión. ¿Listo? Entonces, vamos a inspeccionar este mensaje acá, aquí, inspect. y este mensaje es cargado dentro de qué. Este es un body. Vamos a seleccionar esto. Y eso es un alert que vemos acá, que contiene ese texto. Entonces, podemos decir que aparezca div con el rol alert. ¿Listo? Entonces, a ver, escribamos eso. Le doy un control F para habilitar esta búsqueda acá. Div. Arroba. Role. Arroba. Y efectivamente, solamente hay un nodo. Entonces, nos puede servir para ponerlo dentro de nuestro, dentro de nuestro page object. Entonces, vamos aquí a venir al... Vamos a venir acá a nuestro login page. ¿Cierto? Y vamos aquí a crear un nuevo objeto. Entonces, object. Valid. Login. Alert. ¿Listo? Y acá, simplemente le vamos a decir que lo vamos a buscar por SPAD y con este localizado. Y listo. Ahora bien. Yo puedo crearme acá, por ejemplo. Aquí dentro del login. Dentro de los keywords. Vamos a crearnos otro keyword que se llama login questions. Recuerden que estos nombres yo los pongo de forma, por decirlo así, educativa. No necesariamente tienen que especificar que es un question. Solamente es para que hacer más fácil el curso. ¿Listo? Login questions. Y yo podría decirle que get invalid login test. Hagámosle como... Sí. Get invalid login test. Y acá simplemente vamos a usar las funciones que nos provee Catalu. Vamos a usar esta. Que es login page. Valid login alert. Valid login alert. Pero lo primero que vamos a hacer es que vamos a preguntar. Vamos primero a esperar. ¿Cierto? Que aparezca el elemento. Si no aparece es porque ya podemos dar por fallido el test. Entonces, web for element visible. ¿Listo? Entonces aquí está el timeout y el objeto que espera. Entonces el objeto que yo quiero que aparezca después de que hagamos el click es este. ¿Listo? Una vez que aparezca, lo que vamos a hacer es que vamos a acceder a la propiedad test. Es decir, que vamos a agarrar este texto que tiene esto y vamos a capturarlo. ¿Listo? Voy a copiar esto. Lo voy a pegar por acá. Eso va a ser para que después hagamos la sección. Entonces, una vez tengo esto. Get test. Y una vez que apareció, pues yo le voy a decir que me dé el texto de este elemento. ¿Listo? Reto. Y ya. Entonces, este es un question. Yo estoy preguntando. Solamente, si se dan cuenta, solamente estoy obteniendo algo. No estoy haciendo nada más. Aquí envío las credenciales. Y aquí podríamos directamente llamar el question por ahora. Mientras después definimos bien dónde lo vamos a poner. Login question. Questions. Igual a log. ¿Listo? Question. Punto. Valilogit test. Y aquí podemos por ahora, por ahora, imprimir el texto. ¿Listo? Para que lo veamos en la consola. Entonces. Vamos a ejecutar esto hasta ahora. A ver qué sucede. Entonces, lastimosamente ahí Facebook nos respondió con otro mensaje. No sé si es porque estoy tratando de login varias veces y me están baneando. El punto es que, por ejemplo, acá vemos que el texto, o sea, el alert que se usa para imprimir el valor de login inválido, también se usa para imprimir texto como este. Que están en mantenimiento. Entonces, aquí claramente podría, si yo tuviera una aserción, si se dan cuenta acá, el question no hace fallar nada. O sea, esto no hace fallar nada. A menos que no apareciera el alert, fallaría. Pero el punto es que aquí no estamos haciendo ninguna validación hasta ahora del texto que aparece en la pantalla. Solamente lo estamos obteniendo. Estamos preguntando a la aplicación. Eh, venga. Después de que yo hice clic, le quiero preguntar a usted cuál es el texto que se obtuvo. No es más. ¿Listo? Entonces, acá si se dan cuenta, o si notan, es que el texto que nos está volviendo es Facebook will be back soon. Entonces, si yo hubiera escrito una aserción, que eso lo vamos a hacer en el siguiente video, esto fallaría cuando yo hiciera la comparación con este texto acá y estaremos de alguna manera detectando un error. Estaremos dándonos cuenta que, por ejemplo, la página está en mantenimiento, o está caída, etcétera, etcétera.